Bueno pues hoy les voy a presentar el case que acabo de diseñar para este teclado tan clásico que hay en nuestra comunidad que se llama Corne Ahorita este ya está, este lado está armado para que vean nada más como está y les voy a presentar el resto de las partes El lenguaje de diseño en cuanto a la funcionalidad es muy similar al case que ya les había mostrado en el video anterior sobre el case para Lily58 Entonces tenemos parte, la base es de acrílico como pueden ver acá transparente, en este lado todavía no le quito la protección pero pues hay que quitársela pronto Luego tenemos estos pequeños insertos de TPU que nos van a servir para que el PCB siente sobre esta parte Y luego tenemos la parte de impresión 3D, ahorita esta digamos paleta de colores es blanco con gris y verde Y tenemos las gomitas, los tornillos que nos van a servir para dar la inclinación Este lado como ven hay unos más largos, obviamente los podemos cambiar a medida que necesitemos Si la idea básicamente es esa, tenemos los tornillos, no necesitamos realmente una tuerca porque la cuerda interna de esta parte se crea con el tornillo cuando lo atornillas Entonces ya está fijo ahí, fíjense, no se va a salir Y ya pues ocupamos estas gomitas para que nuestro tornillo no vaya a dañar nuestro desmat o la superficie sobre la que tengamos el teclado Y pues seguimos usando algunos separadores de latón que nos sirven específicamente para poder unir el resto de las partes Y aquí pues nos falta, me falta ponerle un par de gomitas A los separadores que están ahí para guiar nuestra gomita que no se mueva Y ya enseguida podemos poner nuestro PCB Aunque idealmente cuando lo vamos a ensamblar por primera vez lo ideal sería ponerlo digamos en el plate Pero ahorita nada más para demostrar como van insertadas las capas pues así es como los estamos haciendo ahorita Y si se fijan el PCB queda suspendido en el aire o sujetado por estas gomitas que imprimimos de TPU Y luego tenemos otra vez nuestro inserto de TPU que va entre el plate y el PCB Esto con el propósito de evitar que se vaya a botar nuestro plate o el PCB Cuando estamos, también cuando estamos insertando los switches que el PCB no esté, que no se vayan a botar el resto de los switches Porque digamos no va a haber espacio con este inserto, ya no hay un espacio libre entre el plate y el PCB Está completamente cubierto todo Y pues básicamente lo que hacemos ahí es Digamos, acomodamos nuestro inserto Y ya podríamos poner El plate Bien, y ya queda pues así básicamente insertadito Muy bonito Y tenemos aquí nuestra abertura Para esta parte lo que hice fue Cortar un par de piezas de acrílico Que nos van a ayudar a obtener la altura correcta La altura que deseamos Para todas las capas Si, ahí está Y luego ya aquí podemos poner Esta capa que nos sirve como una Para, igual con el mismo propósito de darnos altura La altura que deseamos Para todo el ensamble Y al final tenemos ya nuestra capa Nuestra capa principal Que si alcanzan a ver aquí tiene Algunos recortes para estas Para que no quede tanto espacio aquí vacío Aunque pues como la capa es transparente Podemos ver hacia abajo Pero a mí se me hace un poco interesante Como podemos ver Este La capa de abajo y el plate A mí me gusta como se ve Me agrada No sé No sé qué opinan ustedes Déjame aquí en los comentarios Qué opinas de este De este elemento de diseño Que nada más La última capa es la que tiene el recorte Para, digamos La silueta de estas keycaps Y acá ya se complicaba un poquito Más así que lo dejé así Y si se fijan pues aquí sí le puse un poco Y ya de este lado Para nuestra keycap de 1.5 unidades Queda perfecto aquí el corte Bastante, bastante bien Y pues bueno Básicamente es la forma en la que está construido Este teclado Este case Tenemos orificios para tornillos Y darle inclinación en ambos lados Así es como se va a ir Se van a ir los dos lados Con estas, digamos A diferencias de altura Y lo que está un poquito interesante aquí Es que tenemos un poco de ajuste fino Con esta gomita Porque tiene un Básicamente esto es como una tuerca Podemos Moverlo un poquito hacia arriba y hacia abajo Y todavía vamos a estar cubiertos Ya si se fijan Ahí hay una diferencia importante De la altura entre este y este Entonces podemos ajustar Bastante, bastante bien Nuestro, nuestro ángulo Sin ningún Sin necesidad de desatornillar por completo Claro si necesitamos más ajuste Pues ya Podemos Mover el tornillo completo Sí Para darle más ajuste Pero si no necesitamos Todo eso Pues nada más con la pura gomita Vamos a poder tener Un ajuste interesante En esa parte Sí Y bueno Si lo ven un poquito Bien Traté de darle un diseño Diferente Que no fuera igual a Todos los cases Que ya hay ahorita allá afuera Que básicamente Nada más es Extender el contorno Del PCB Solo para seguir La silueta Me gustó hacer algo Un poquito más Más simétrico Un poco diferente Y a mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Cómo quedó No sé qué opinan ustedes Sobre Sobre este diseño Nuevo Este un poco original Y que pues De momento Solo puedes obtener Acá con nosotros Así que si estás Interesado en algo así Pues ya sabes Que nos puedes contactar En nuestras redes sociales Que están ahí abajo Todos los Links Ok Bueno Pues ahí está Y ya pues Nada más para finalizar Que escuches un poco Cómo suena Este Este case En estas Tres teclas Tengo unos Switches Gateron Yellow Milky Yellow Filmeados Y lubricados Por el joven Francisco Rosas Y ya pues Nos vemos en la próxima Bye Bye Tres teclas Tres teclas Tres teclas